Informática Negocios por internet Actualidad Entretenimiento ¿Cómo están, gentita chévere? Me da gusto que estén ahí al pendiente. Bueno, hoy en nuestra sección de actualidad voy a comentar algo sobre Angelina Jolie que me acabo de enterar. Resulta que Angelina Jolie no tiene senos, ni ovarios, ni trompa de falopio, imagínense. No lo puedo creer. Bueno, les contaré qué pasó. Resulta que la famosa actriz de Hollywood la semana pasada se sometió a una operación para extirparse los ovarios y trompa de falopio. Esto fue porque ha intentado minimizar al máximo las probabilidades de sufrir cáncer, ya que su abuela y su madre murieron de cáncer. Ella hace dos años se hizo la mastectomía preventiva, que es extirpación de ambos senos. Hoy la actriz con casi 40 años de edad explicó al New York Times que lo hizo para que otras mujeres en riesgo conozcan las opciones que hay. Además, añadió que se sometió a la operación debido a que es portadora de las mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2, que elevan el riesgo de cáncer de mama y ovarios. Y bueno, en el caso de ella, de casi 40 años de edad, los doctores le dijeron que tenía 87% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama y 50% de cáncer de ovarios. Eso pasaría si no se hacía ningún tratamiento. Pero ella, ¿qué hizo? Tomó la opción más drástica. Ante el resultado de los riesgos, ella se sometió en el 2013 a una adenomastectomía bilateral, la cual la dejaba sin senos. Pero ustedes dirán, ¿cómo es que la vemos aparentemente con senos? Pues se puso unos implantes, tal y como se hace hoy en día para elevar los senos de las chicas. Además, la semana pasada la actriz se sometió a una ovariectomía, la cual la deja sin ovarios y sin trompa de falopio. Bueno, finalmente, a mí lo único que me queda es aplaudir la decisión de Angelina Jolie. Bravo, Angelina Jolie. Porque es una decisión muy valiente la que ha tomado y es un ejemplo a seguir para muchas mujeres para prevenir esta terrible enfermedad. Y ustedes dirán, ¿y ahora cómo va a quedar? Pues ella tiene millones de dólares, por lo cual ella estéticamente se hace arreglar y queda aparentemente como una mujer normal, tal y como la conocemos. Toda simpática y con buen cuerpo. Y bueno, seguro en los próximos meses veremos un aumento dramático en el número de mujeres que se someten a estas pruebas genéticas después de que la actriz anunció de haber sufrido una doble masectomía y ovariectomía. Por consiguiente, este sería el efecto Angelina que causará en todo el mundo el haber tomado esa decisión. Nuevamente aplaudo esa valiente decisión de Angelina Jolie. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestra sección de actualidad y nos vemos la próxima semana. Ya saben que subimos vídeos de entretenimiento, de informática, de negocios por internet y de actualidad. Ahí nos vemos, gentita chévere. Gentita chévere, si te gustó el vídeo dale pulgar arriba. Y si quieres saber más sobre informática, negocios por internet, actualidad y entretenimiento, suscríbete, ¿qué esperas? Haz clic aquí abajo y no seas mal pensado, ¿ok? Además subo vídeos cada semana y para que estemos en contacto sígueme en mi super Facebook, facebook.com es la chévereoficial. Y sígueme en mi Bati Twitter, arroba chévereoficial. Y en mi Google Pass Aventurero, ¡Woohoo! Más Alexander Villegas. ¡Y reto! Si eres más chévere que yo, comparte este vídeo en todas tus redes sociales con el hashtag SoyMásChévereQueTú. Y recuerda que todo, todo es más chévere con Alexander Villegas. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!